Hola, soy Aldo Morales, subgerente de Estudios Renta Variable en Viceinversiones y les presento nuestra edición sobre la Bolsa Chilena para Abril. En marzo, la Bolsa Chilena siguió en terreno positivo, registrando un retorno de 7,1% en pesos, acumulando su quinto mes consecutivo al alza, superando nuevamente a los índices de mercado emergente y latinoamericanos. Los factores que han impulsado a la Bolsa Local en el corto plazo siguieron presentes en marzo, destacando el fuerte dinamismo del precio del cobre, la exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 y la positiva temporada de resultados del cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, el aumento sostenido en el nivel de contagios que se observó hace el cierre de marzo ha superado incluso las predicciones más pesimistas del mercado. Nadie preveía que en marzo íbamos a estar en el peor momento de la pandemia. En este sentido, la imposición de nuevas cuarentenas y restricciones de movilidad van a tener efectos adicionales en algunos sectores, como por ejemplo el sector retail, donde se está prohibiendo el comercio de bienes no esenciales, incluso por delivery, por lo que no está claro qué es lo que va a pasar con las ventas de las tiendas por departamento, como Falavelle y Ripley en abril. Por último, hay que considerar que la Bolsa Chilena registra un retorno de casi 51% en los últimos 12 meses y se encuentra transando, según nuestras estimaciones, a 17,7 veces precio utilidad 2021. Un nivel bastante alineado con el promedio histórico, por lo que creemos que hay poco espacio de retorno adicional en el corto plazo, hasta que la incertidumbre relacionada a la pandemia y a las elecciones constituyentes se resuelvan durante las próximas semanas. Al cierre de marzo terminó de reportarse la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2020, donde según nuestras estimaciones, las empresas IPSA dieron cuenta de una recuperación importante, con crecimiento en utilidades de aproximadamente 23% a nivel agregado y 13% excluyendo eventos no recurrentes. Destacamos además que el 60% de las compañías reportaron sobre lo esperado en nuestras estimaciones, principalmente asociado al fuerte impacto que tuvieron los retiros de fondos previsionales y estímulos económicos en empresas de sectores ligados a la demanda interna, principalmente en el sector retail. A nivel económico, el IMASEC de febrero registró un retroceso de 2,2% año contra año, lo que se encontró bajo las expectativas del mercado. El aumento de las restricciones sanitarias afectó negativamente el proceso de reactivación. Sin embargo, los diferentes estímulos económicos, transferencias o retiros de fondos continúan impulsando la expectativa en 2021. En este sentido, el equipo de economía de Visa e Inversiones actualizó al alza su estimación de PIB desde 5,3% hasta 6,2% en 2021. A nivel de flujos, las AFP vendieron 32 millones de dólares en acciones chilenas en febrero, último dato publicado, sin embargo, acumulan 4 meses consecutivos de incremento en el porcentaje de acciones chilenas sobre el total de fondos administrados. En el caso de los fondos mutuos de acciones chilenas, se observó una fuerte inversión neta de 95,8 millones de dólares en febrero, acumulando 3 meses consecutivos de incremento en la exposición de renta variable local dentro del AUM total. Para el mes de abril no realizamos cambios de cartera recomendada y seguimos con un posicionamiento enfocado en empresas con atractiva dinámica de resultado, rezago en valorización y alto retorno por dividendo. En este sentido, seguimos sobreponderando BCI, que dentro del sector bancario sigue mostrando un rezago en valorización respecto a comparables como Banco de Chile y Banco Santander en 2022, a la vez que mantiene una sólida dinámica de resultado en el corto plazo. Situación similar en Cencosud, donde seguimos viendo un rezago en múltiplo respecto a promedio histórico, situación que no se justifica en nuestra opinión considerando que el segmento supermercado seguirá con atractivas dinámicas en 2021. A lo que se suma además los catalizadores por el lado del IPO del segmento supermercado en Brasil y el acuerdo con Corner Shop, que genera un 10% de mayor venta sin incurrir en mayores gastos. Por otro lado, tanto Aguas Andinas como en el Chile son empresas defensivas, altamente castigadas a nivel de valorización y que entregan, según nuestras estimaciones, un retorno por dividendo atractivo. Lo que creemos es importante de cara a la temporada de dividendos de abril-mayo, donde a la vez veremos una alta volatilidad en la bolsa local. Por último, Andina B es una acción que sigue fuertemente rezagada respecto a sus múltiplos históricos y de las últimas transacciones dentro de la industria, además de que mostrará un repunte importante en tendencias del negocio en 2021 principalmente en Chile, a lo que se suma su atractivo retorno por dividendo en 12 meses. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir en Simple Vice Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Hoy más que nunca, prefieres nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde viceinversiones.cl, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.